Dami que ánimas, c'entera polo. y que él era un sacerdote si podemos decir que tiene una característica del Padre Eduardo encarnado es que él celebra la misa bien que él tiene un porte sacerdotal y con su vida y sus escritos nos dejó un ejemplo de cómo no sermos verdaderos sacerdotes de Cristo en el Padre Eduardo encarnado en el Padre Eduardo encarnado en el Padre Eduardo encarnado